¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de las novedades con respecto a las líneas de Jazzwares en ambos casos de las líneas de 3.65 pulgadas y la línea de 6.5 pulgadas. Recientemente posteé un pequeño video en el que les hablaba yo de este teaser que salió de las figuras de 3.75 pulgadas y en este teaser podemos apreciar lo que asumo serán las figuras individuales para esta línea. Tenemos 3 enemigos y 3 Spartans. Algo muy interesante a resaltar aquí es que de hecho el teaser está invertido. Si se fijan en el pecho del jefe maestro el 117 está al revés. Vamos a darle vuelta a esta imagen y vamos a comenzar con los Spartans. En primer lugar tenemos un Spartan EOD con una armadura muy al estilo de Halo Reach como pueden ver sobre todo en las sombreras y en las rodilleras de la misma. Tiene un color amarillo muy vibrante. Está interesante la verdad aunque no soy tan fan de estos esquemas de colores tan brillosos. Eso sí debo de resaltar que tanto esta como la siguiente figura espartan están muy limpias o al menos en este teaser se ven muy limpias. Desconozco si vayan a salir con daño de batalla o algo por el estilo pero como siempre no es nada que no podamos agregar. En este caso viene con un cañón Hydra. Se ve bastante bien. Tenemos de hecho las granadas que muchos recordamos de lo que es la armadura de Emil. Parece mucho el pecho y las granadas. En este caso no trae el cuchillo en el pecho y tampoco en la hombrera. Fuera de eso la figura se ve muy padre la verdad. El siguiente Spartan que está al fondo parece ser la armadura recluta del nuevo juego de Halo Infinite. A juzgar por la forma de la armadura. Sobre todo porque los hombros parecen se parecen mucho a los de la Mark 7. Entonces parece que es el nuevo diseño de Halo Infinite. La única diferencia es que tiene esta especie de respiradores en los lados. Es muy probable que se trate de alguna especie de aditamento como los que veíamos en Halo Reach. Ya se ha hablado mucho de que pues bueno la customización en Halo Infinite va a ser muy similar a lo que vimos en Halo Reach. En este caso parece que este Spartan viene con una escopeta Bulldog que también ya hemos visto en esta línea. A continuación tenemos a nuestro veintésimo jefe maestro. En este caso podemos apreciar que hay un poco más de daño de batalla. Digamos hay muchas manchitas en negro. Se ve bien. Lo más interesante de esta figura en este caso pues es el hecho de que incluye el gancho. Obviamente como la idea es que el gancho sea removible pues es una cosa enorme. Seguramente si va a traer su línea. No sé qué tan larga vaya a ser pero pues para que lo podamos colgar aquí en el escritorio o lo que quieran ¿no? Es un poco más orientado como para los niños o algo así. Pero pues está decente el accesorio. Personalmente no me interesa y no sé ni siquiera si vaya a conseguir este jefe maestro porque parece que viene también con su rifle de asalto clásico. Bueno ya tengo cuatro jefes maestros. No necesito tantos ya. Vamos a pasar ahora a las figuras que son un poco más interesantes en esta foto que son en primer lugar el Elite. Este parece ser un Elite menor a juzgar por el color de la armadura que es azul y parece que viene armado con la carabina de pulso, la Pulse Carbine. Se ve muy bien. Seguramente es el modelo de Halo Infinite. Se recuerda mucho al estilo anterior que utilizaba Bungie para el Covenant. Eso es algo que también esperamos que nos respondan en la campaña porque estos miembros de The Banished, de los desterrados, son de color azul. No tienen armaduras rojas o negras como otros. Pero bueno lo que alcanzamos a ver de la Elite se ve bastante bien. Tenemos también lo que parece ser un Jackal Major a juzgar por el color de la armadura que es rojo. Tiene pues sí su armadura completa a diferencia de los Jackals de otros juegos. Sobre todo de los juegos de Bungie. Creo que en Halo 4 los Jackals normales tampoco tenían una armadura como tal. El único otro Jackal que hemos visto en esta serie de figuras pequeñas pues es el Jackal Sniper de la serie 1. En este caso este trata de un Jackal normal. Pueden ver que tenemos su escudo de energía y muy similar a lo que vemos con el Jefe Maestro parece incluir un clip para poder remover dicho escudo. Viene con una pistola de plasma que no sé si es la perspectiva de la foto o qué, pero la pistola de plasma se ve gigantesca al menos en su manita. También en cuanto a decorado la verdad es que se ve bastante bien. El diseño es muy atractivo. Habrá que ver qué tal le queda ese escudo a las demás figuras Spartan porque como pueden ver da la impresión de que los bracitos del Jackal son un poco más delgados. Entonces tal vez no sea pues factible poner este escudo en una figura Spartan por el grosor de los antebrazos. Y finalmente tenemos al rumorado Spartan Killer Hyperius que como pueden ver pues también viene con una arma que creo que es nueva. No estoy seguro si ya anunciaron el nombre de esta arma que trae pero creo que sí la vimos en el demo. Tal vez estoy olvidando el nombre en este momento pero se ve bastante interesante. Tiene pocas aplicaciones de pintura pero bueno un poco de detallado extra lo podemos hacer nosotros. El Brut se ve muy interesante. Tiene una armadura muy peculiar. Tiene como que restos de otras armaduras. En el t-shirt de arte conceptual que se liberó recientemente parece que el collar que trae colgando eran dedos Spartans. Está pues por confirmar eso. Digo si se llama Spartan Killer tendría sentido. De hecho pueden ver que tenemos el controversial casco dañado de Locke como hombrera. No sabemos si lo mató o si se encontró el casco o tal vez supuestamente lo mató pero lo logró escapar. Como sea tiene este casco aquí con él. Parece que también incluye una especie de mochila cohete o algo así en la espalda. En fin los colores se ven muy interesantes. Definitivamente las tres figuras de los villanos son las que más quiero conseguir de esta serie. En cuanto las veamos porque pues de hecho yo ni siquiera he encontrado la serie 1 aquí donde vivo. Ya estamos anunciando la 3 y todavía no llega la 2. Y bueno eso es todo lo que tenemos por ahora con respecto a la serie de World of Halo que es esta línea de 3.75 pulgadas. Así que vamos a continuar ahora con la serie de las 6 pulgadas. En este caso para The Spartan Collection nos encontramos con cuatro nuevas figuras que fueron publicadas publicadas en el Instagram del usuario BrianMCX. Y bueno como les digo parece que podemos ver lo que serán las cuatro figuras que compondrán la serie 3 de esta línea de las 6 pulgadas. Así que vamos a echarles un vistazo más de cerca a cada uno. En primer lugar tenemos otro jefe maestro. Ya saben que así es esto. El personaje principal tiene que salir en casi casi cada serie. Y tenemos lo que parece ser algo muy similar a lo que tenemos con la serie de 3.75 pulgadas. Pues en este caso el jefe a pesar de que parece no tener ninguna actualización en cuanto al diseño o ingeniería de la armadura de la figura como tal. Inclusive el arma ya la hemos visto. El BK Comando Rifle si no me equivoco. Lo interesante aquí es que pues viene también con su gancho. Y al igual que la figura más pequeña parece que el gancho que hicieron de manera removible y por lo que se alcanza a ver funcional pues se alcanza a ver ahí un bonche de hilo. Es pues mucho más grande. No se ve muy caricaturesco con la figura. Sin embargo si ponen atención en su bracito izquierdo notarán que de hecho ahí en ese brazo incluye lo que parece ser el aditamento como tal. Puede que sea el gancho antes de ser desplegado o puede que solo sea una especie de como decirlo un prop que le podemos poner a la figura si no queremos poner un gancho que funcione. Puede ser este pequeño gancho más acercado digamos al modelo del juego pero que pues nos serviría para emular ese power up que vamos a tener ahí para tenerlo pues sí con nuestra figura. También este jefe maestro se ve súper dañado. Sí está pues básicamente todo negro con varios detalles de raspado emplateado. Se ve interesante. Seguramente también este sí lo compre aunque sea otro jefe maestro repetido pero al menos trae otro trabajo de pintura. A continuación tenemos una de las figuras que si recuerdan se filtraron hace el año pasado me parece. Se rumoraba también una figura del Spartan Palmer y bueno no salió en la serie 2 pero aquí la tenemos en la serie 3. En este caso también viene con su casco intercambiable por lo que podemos ver en esta foto si ya son de producción final. La verdad es que el rostro se ve bastante bien. Obviamente la foto no tiene mucha calidad habría que verlo pues más definido pero parece que ha mejorado con respecto a lo que hicieron con Kat. No se ve tan caricaturesco digamos. En este caso el armadura scout de Halo 4 y 5 pues resalta muy bien. Tenemos sus manos intercambiables. En este caso viene con un clásico rifle de asalto y bueno sus características magnums. En este caso un pequeño par y bueno estamos hablando de un personaje de Halo 4, Halo 5. Entonces vienen con el diseño un poco más clásico de la saga. Esta es una figura que de verdad quiero porque pues es un personaje principal de la historia independientemente de cómo se sientan con respecto a ella. Es un personaje que a mí me gusta mucho su diseño así que la verdad estoy muy emocionado por agregarla a la colección. Y sobre todo pues eso ¿no? Que nos den más personajes femeninos para la misma. Después tenemos el Spartan Mark 5B con accesorios. En este caso es un Spartan Mark 5B de Halo Reach en un color gris. En otras palabras una especie de Noble 6. También se había filtrado que iba a salir una figura de él. En este caso la figura no trae como tal esa designación. No dice que sea Noble 6. Sin embargo bien puede ser un placeholder. Podemos ponerlo como que sí es en nuestra colección porque recuerden al final de cuentas Noble 6 está en nuestro corazón. Noble 6 está planeado para ser nosotros. Entonces técnicamente Noble 6 puede ser la armadura Spartan que tú quieras. Pero si nos apegamos a las imágenes principales que sacaron durante la promoción del juego o la armadura estándar pues era este estilo de Mark 5. Ya hemos visto este molde antes así que no hay nada nuevo en este caso. Viene con su rifle de asalto y su pistola. Ambos con un estilo más de Reach y también con colores un poco más discretos. Finalmente tenemos otro Spartan Mark 5B. Como que ya están exagerando con los repintados. Deberían darle un poco más de variedad aunque sea sacar más Mark 7s o bueno ya sacaron la armadura Gunier. Podrían utilizar la armadura Gunier para nuevos repintados. Incluso repintados del jefe maestro o la armadura estándar. No sé por qué están haciendo tantos repintados de la Mark 5. Una pequeña teoría conspirativa podría ser que bueno todavía no tienen permiso de sacar otras armaduras del juego porque no se ha anunciado otra cosa del juego. En este caso pues como les dije es la armadura Mark 5. Ya la vimos. No hay nada nuevo. Lo nuevo es el color. Personalmente no soy fan de estos colores. Especialmente ese naranja tan brillante. Pero lo interesante aquí y tal vez sea la única razón por lo que consigue la figura es las armas. Bueno el arma específicamente su rifle sniper. Aunque se ve ligeramente corto. Especialmente en la parte de la boquilla del arma. Es una nueva arma. No la hemos visto con otras figuras. Definitivamente la quiero. La pistola. Bueno es la misma pistola que se anunció para Halo Infinite y que ya hemos visto un par de veces con otras figuras. Pero fuera de eso no hay otra cosa que me llame la atención. Tal vez un poco el color del visor que en este caso es azul. Habrá que verlo en vivo también. Y bueno eso es todo con respecto a las figuras de 6 pulgadas. Al menos hasta el momento en el que grabé este vídeo no han aparecido imágenes de más alta calidad que estas que se quede del Instagram de BrianMSX. Lo que sí es bueno es pues ver que la línea sigue bien. Siguen sacando personajes principales digamos de la campaña. No solamente personajes del multijugador porque tenemos a Sarah Palmer por un lado. Y bueno lo que puede ser nuestro Noble 6 para continuar con el equipo Noble. Recuerden que ya tenemos a Kat de la Serie 1. Emil está en la Serie 2. Todavía no llega esa Serie a México. Esperemos que no demore mucho. Y bueno ahora tenemos a Noble 6. De esta manera pues ya tendríamos la mitad del equipo Noble completa. Sí, ya solamente nos faltan June, Carter y Jorge. Personalmente estoy muy emocionado por ambas líneas. Ya les expresé mis principales ideas al respecto. Hay unas figuras que quiero más, unas figuras que quiero un poco menos. Pero es muy probable que termine consiguiendo las casi todas. Habrá que esperar más noticias. Como les dije yo desafortunadamente no he podido encontrar ni siquiera la Serie 1 de las figuras pequeñas aquí en donde yo vivo. No las he visto en los Walmart. De hecho no hay nada en mis Walmart. Esperemos que la Serie 2 llegue ahora en verano o entre junio o julio porque ya estamos a casi finales de mayo. Pero bueno díganme ustedes cuál de estas líneas les gusta más. Cuál de estas figuras es la que más quieren tener en su colección. Y si les gustó este video denle like, suscríbanse y no se olviden de compartirlo. Yo soy Raven y nos vemos en la próxima.